San Miguel, una cámara de seguridad registró el impacto entre un auto y una motocicleta. Este accidente ocurrió en el cruce de las avenidas La Marina y Escardó. El video muestra cómo este motociclista que va a excesiva velocidad es alcanzado por otro vehículo que cruza la avenida. Pero el auto además choca contra otro vehículo. El conductor de la moto sale disparado, cae contra el pavimento, pero luego se para y camina unos pasos, estaría en shock, luego se sienta en la vereda y fue trasladado a una clínica. Importante que llevar a las medidas de seguridad y lo que también deben detectar las cámaras de seguridad es en qué situación ocurrió este accidente. ¿Quién falló ahí? ¿Quién estaba en luz roja? ¿Quién estaba en luz verde? Un poco confusa la situación porque el auto que choca con la motocicleta es un auto que daba la vuelta hacia la izquierda. Vemos a los otros autos que estaban detenidos.